María Mirtala Rapalo Bonilla es una vendedora informal de Sonsacate que ha pasado un año en prisión preventiva por el delito de extorsión agravada. La Fiscalía señala que el día 28 de febrero de 2017, Mirtala exigió 50 dólares a la víctima con clave 1726-2 en nombre de un pandillero, y que dos días después, el 2 de marzo, fue detenida mientras recogía el paquete con el dinero de la extorsión. Mi nombre completo es María Mirtala Rapalo Bonilla, soy comerciante y me acusaron de extorsión. Cuando me fueron a sacar de mi casa el día 2 de marzo a las 9 de la mañana, sin ninguna orden de captura, sin ningún documento donde llevar a mi nombre, solo me llegaron a sacar hasta en la calle. Y pues le dijeron que me iban a hacer unas preguntas y sucesivamente me llevaron hasta la delegación de Sonsonate. Y ya estando en la delegación, pues cuando estaba en fichaje me pusieron un cartel donde decía extorsión agravada, cosa que yo ni sé qué es. Y hasta ahí pues me tuvieron dos meses, 15 días en la batería de Sonsonate. Y el día 17 de mayo me trasladaron para el penal de Hispán. Este día 6 de junio estamos todos y todas reunidos para abocar por la liberación de Mirtala. La culpa de extorsión, Mirtala fue detenida ilegalmente porque fue sacada de su casa, de habitación, con mentiras, con mucha gente en posiciones. Justo un año después de su detención, el 2 de marzo de 2018, el juzgado segundo de instrucción de Sonsonate otorgó el sobresimiento temporal para Mirtala. Según el juez que conoció el caso, la prueba presentada por la Fiscalía era insuficiente para demostrar la culpabilidad de la acusada. Esta es sólo una de las muchas denuncias por detenciones ilegales que ha conocido el movimiento de los siempre sospechosos de todo. Casos como el del activista Wendy Morales, el joven Daniel Alemán y ahora Mirtala Rapalo. Estas irregularidades fueron confirmadas a revista Factum por el propio Fiscal General en junio de 2017, cuando se refirió a los casos de Wendy Morales y Daniel Alemán. El nivel que se tiene de crimen es fuerte y existe, digamos, esa situación. Podría ser que lo que se tiene que mejorar es los procedimientos de investigación disciplinarios internos de la policía. Tenemos algunos casos y tenemos ahorita investigaciones concretas sobre participación de policías en procedimientos irregulares. La Inspectoría de Seguridad Pública y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos iniciaron una investigación a partir de las denuncias y resolvieron que hubo irregularidades en el caso de Mirtala. Los resultados de estas dos denuncias son muy importantes y trascendentales en el presente caso y demuestran también, en mi opinión particular, que sí funciona la institucionalidad en los casos de que ha habido una ilegalidad en la detención. Digo esto porque ambos informes, tanto de la Inspectoría General como de la PDH, dan cuenta de la detención ilegal. Lo que ocurre es que la Inspectoría indaga al respecto de la detención de Mirtala y ellos advierten de que en efecto no la capturan en el lugar que dicen que estaba extorsionando trayendo una entrega producto de una supuesta extorsión que se había exigido hacía dos días, supuestamente. Esa es una contradicción porque el 28 que la víctima manifiesta eso, el 28 mi madre estaba en Caluco, en una red solidaria donde hay un recibo que hacen la Alcaldía Municipal de Caluco. Entonces ahí dice que, creo que no dice la hora en que fue eso, solo sé que dice que fue en la mañana. En la mañana dice el requerimiento que ella estuvo amenazando a esta persona el 28, mientras que mi mamá el 28 desde las 4 y media o 5 y media de la mañana, ella ya estaba en Caluco con su venta y mis hermanos y mi papá. A ella la capturaron el 2. El 2 que la capturan a ella, según la acusación formal de la fiscalía, dice que ella estaba en el kilómetro 90, que a ella la han capturado en el kilómetro 99 entre la carretera de Sonzacate y Santa Ana, que comúnmente a esa carretera se le llama la calle de los Naranjos. Allí dice que la han capturado a ella cerca de una panadería que se llama La Ponderosita. La Ponderosita, entonces, o no sé si es un motel, hay testigos vecinos que a ella la llegaron a sacar a su casa de habitación. A ella la llegaron a sacar a su casa de habitación a las 9 y 30 de la mañana y a las 11 y 30 de la mañana ella ya estaba en Bartolinas del 9-11. Entonces no es posible que ella se haya partido en dobea o se haya clonado. Mirtala se encuentra ahora libre, pero espera que se limpie su nombre por su honor y el daño causado a su familia. Mientras tanto, la fiscalía tiene un año de plazo para presentar pruebas en su contra y la posibilidad de solicitar nuevamente su detención, porque su sobreseguimiento aún es provisional. Bueno, pues yo lo que espero es que se limpie mi nombre, realmente, porque, mire, yo no sé ni qué es ese delito del que a mí me acusaron, porque, o sea, realmente me llegaron a sacar, como le repito, sin ningún documento donde dijera que yo quedaba detenida ni nada y no sé ni qué es ese delito del que a mí me acusan también, ¿verdad? Y espero, pues, más primero que nada en Dios, ¿verdad? Y sí, de la justicia, porque se limpie mi nombre públicamente. Porque tengo hijos y mis hijos miran la televisión, el Facebook y todo eso. Y como a mí me sacaron por el Facebook, pues la gente a veces critica a mis hijos. Contra Mircada, la policía es una... ¡Mazda! Mircada es inocente, Bartolina para los... ¡Aguentes! Esta novela no les luce, nos afecta económicamente, nos afecta psicológicamente. Esto no contribuye a la paz de El Salvador, esto no contribuye a la armonía de El Salvador. Esto no les pueden vivir. Esto no les pueden vivir.